Pues no te puedes perder, con permiso, porque les voy a contar de mi querida Silvia Pinal. Está muy triste, está muy triste, les voy a decir por qué. Y yo estoy muy triste porque, oye, ya se olvidaron de Ninel Conde. ¿Qué le pasó? Aquí todos los detalles no se lo pierdan. Ay, luego déjenme decirles que una sorpresota que nos dio a Itatí Cantoral, que se quiere traer a su comadre Atalía, de madrina, de madrina, ¿de qué? Yo les voy a contar. Y un súper resurgimiento musical, no se lo pierdan, ¿no hay media? ¿Qué? ¿Viernes qué? 9.30 los viernes. Exacto. Ay, Dios. Maruca.